por sobrevivir ya por qué se lo veo raro tío lo veo distinto porque no tienes el optifine y otro punto pues no sé los cristales por ejemplo los pone todos del mismo como si fuese un cristal entero es que no van por cuadraditos claro no van por cuadrados sino que por el cristal se hace como un panel entero ¿a cuantos chunks lo tiene Roberto? a ver yo lo tengo donde se veía eso gráfico ¿no? yo a 12 ahora mismo pero vamos es que con el server tampoco creo que cargue mucho más ya te ha inicia Héctor a mí no tío no me ha abierto ni la pantalla de minecraft todavía ah que te tarde que te está tardando en cargar el minecraft el launcher pues no sé porque me está set descargando donde está Héctor hostia que lagada yo en casa en mi casa a mí lo que me tarda en cargar es el resto del mundo si si no eso supongo que irá peor debería ir peor vamos esta mesa de crafteo aquí en todo el video hola estoy viendo unos delfines bugadísimos what estaban como saltando los delfines en el aire dos los delfines y de repente cuando me acerco un poquito más han caído los dos al agua eso no se ve todos los días Héctor ey qué pasa voy chetadísimo eh 50 niveles estos hay que usarlos es porque yo tengo 7 yo también tengo solo 7 7 7 no te mueriste antes de salir llegué a morir antes de salir ah bueno claro puede ser ah no pero antes de salir te mató un enderman al final si me crafteáis algún libro guapo de encantamientos estaría de puta madre ¿te llegó a matar un enderman o no? pero después de matar al dragón no nos mató nadie si creo que si a mi a mi a mi pues joder tenía 30 y pico niveles brother como me dejan solo a 7 ya es que quita muchísimo bueno a ver 30 y pico tampoco es me refiero que los puedes conseguir solo bueno 30 y pico o o sea se tarda un tiempo eh se tarda un tiempo ya pero me refiero que no es como conseguir 52 niveles ¿tú crees que a laura le irá mejor de instalándose la versión de 64 bits de java? eh podría ser supongo que si que me iría mejor es que a mi me va fluidísimo ahora de FPS con la de 32 vamos o sea me llegaba a 300 pero estaba quedando bajones constantes quizá a 80 pues eh me va petadísimo ¿petadísimo? hostia el delfini va un poquito un poquito un poquito un poquito ¿tienes una cama en tu casa Héctor? ah tengo yo una yo no tengo ya cama en mi casa duermo aquí fuera te hago acampada vale pues yo no tengo cama vale chicos ¿tienes cama? en la casa de laura joder hay cama en tu casa yo tengo cama de sobra también para que te lleves te regalé una cama la pierdes te regalé una cama que cuestan dinero Héctor que las camas cuestan dinero no pero vacas no tenemos o sea ovejas es que ovejas no se necesitan eso es pa pa mierdas eso es pa débiles ¿y como haces una cama? pa débiles Laura yo tengo curiosidad el último pa débiles pero con arañas con lana y con madera ¿no? si no tenéis ninguno hilo es un normal es que para la cama o sea para la lana creo que no se puede hacer de todas maneras la lana así no la lana no se hace con hilo se hace con ovejas espérate Héctor no te vayas tío Víctor no se porque pero últimamente ha bajado ha bajado tu volumen ahora que tal ahí muy bien ah pues no hola hola rex3 buenas bienvenido otra vez nada no tengo cama la dejé en el cofre ese que fuimos hace ya está ya hemos dormido ¿no? o se ha hecho de día has dormido Roberto ¿seguro? ¿en que mundo vives? vamos al nether ¿no? que aquí es lo importante esperate 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 si queréis ir explorando pero bueno vais a explorar sin mi vale lo que sí que va de puta madre son los trenes el metro va genial eh chicos traete unas vagonetas pero eso no tiene nada que ver con Aquí estoy Laura, he avanzado como un metro en un minuto Ah, vale, que no Ah, que lo decías irónicamente Vale, vale Sí, tiene sentido ¿Dónde estás? Por ahí va Ahí avanzando A una velocidad, vamos Madre mía, voy mamadísimo Ahí me va a petadísimo Ojo, es que va a explotar Pues va a petado ahora mismo No, digo que va a explotar un creeper A mí me va a petadísimo Porque iba un poquito... Un poquito petado O sea, que puede jugar, pero... No a la calidad que puede jugar Pero vamos, es que es que... O sea, ¿cómo va esta vagoneta? Es que no tiene sentido, tío ¿Y qué hay de nuevo? ¿En el Nether? Muchísimo Sí Biomas ¿Y solo en el Nether? Creo que sí, creo que esta actualización era solo en el Nether ¿Cómo? Sí, tal cual, del Nether solo Chavales, me he bajado de la vagoneta y me he caído... Hola, Raquel... ¿Ya has caído? Quiero decir el Raquel08 Raquel08, es que pega, ¿eh? Se podría llamar Raquel08 No, es que en su nombre es Raquel08 ¿What? Está bugleadísimo todo, de hecho Me mola el GTA... Yo paso de hablar contigo, Héctor Porque te pregunto si no haces mi puta casa ¿Qué te iba a ver? El GTA, sí, a ver, me lo descargué cuando se estuvo gratis Pero... El Roleplay no... No triunfo mucho, podríamos decir Porque... No sé, me aburre un poco el Roleplay No te puedes meter a este servidor porque estamos solo nosotros En el servidor que es de 3 Ya nos ha preguntado bastante gente ¿Por qué no hago directo de GTA, Call of Duty o Fortnite? Pues mira, de Call of Duty hice directos hace un mes o así Y bueno, lo sigo jugando, pero no hago directo De GTA... A lo mejor hago algún directo, pero no de Roleplay Sino del online Porque... No sé, hace mucho menos juego Y de Fortnite, no Ya no juego Fortnite y no... No sé Me dejó de gustar Ya antes lo jugaba, pero ahora ya no ¿Qué me ha hecho con vosotros? Bueno, estoy en la nada ¿Se lo habéis dicho? ¿Por qué me silencio? Que estoy en la nada, Roberto No me cargan los chunks y me he caído a la nada Ah, bueno, joder Una nueva experiencia, Héctor ¿Cómo se recargan los chunks? Última se queja, ¿sabes? Pff, no me acuerdo ¿Era... F3A? No, no era F3 No sé, no me acuerdo F3, es que... F5 Alte F4, yo creo que va a ser Ah, alte F4, sí Ahí está Ahí lo tienes, eh Hostia, le estoy metiendo al nether, ¿no? Sí, estoy en la nada, chico Ah, coño Que el nether está igual Joder, estoy guapo Me pongo nervioso El nether está igual No sé, estamos en el mismo nether No sé si luego habrá cambiado algo Cambiado a partir de lo que no has explorado, ¿no? Ya, yo pensaba que se iba a resetear El nether No sé, tío Quizá en este... Seguro que podemos actualizar sin perder el mundo, ¿no? Sí, ya hemos actualizado Pues sí, ¿ya está actualizado? No sé Quizá no ha hecho cambios A ver, pues... Todo es mirarlo Todo es ir al nether a mirarlo No, la verdad Papel, papel Ah, no, yo para qué quiero esto Eh, no, no vamos a hacer otro servidor, yo creo Vamos, yo diría que Si... Este va a ser el último directo de Minecraft Mío En un tiempo, yo creo No sé si seguir jugando Creo que no Es que... Ya no hay nada que hacer, Laura No, sí, que hay cosas que hacer, eh Pero... Ya hemos matado al dragón, Laura Claro, a ver, yo construirlo Es que, Roberto, ¿por qué no coges Y te haces un mundo de Minecraft Entras, matas al dragón Y no vuelves a entrar? Eh... Lo he hecho Porque ya no hay nada más que hacer Se me ve bien fresco, ¿verdad? Mi pana ¿Has visto que rápido lo leo, Héctor? Sí, pero yo no he dicho mi pana, eh Bueno, pero yo te lo he... Y no juegues al Minecraft No eres mi pana Pues no soy tu pana, ¿vale? No ¿Qué estoy haciendo? Ay Al final dejamos esta casa aquí Los juzgados Que tienen un pico, no sé por qué Porque nadie juega ¿Por qué nadie? No sé qué has dicho ¿Qué? ¿Por qué... Dejamos la casa esta de los juzgados Aquí a medio cero? Porque nadie juega Y no... Ah, vale Porque si es unos aburridos Es que yo... A ver, ya lo sabes tú, en verdad Que en Minecraft pues me acabo cansando Te canso yo todo, Roberto Es que me gusta ir cambiando de juegos Porque aquí es normal Plantas, zanahorias Zanahorias no Sí, ya tenemos todo lo necesario para sobrevivir Tenemos patatas Que ni siquiera quitamos del huerto Yo si las quito, ¿vale? Rectifico Tenemos patatas que solo habrá quitado el huerto Uy ¿Por qué? ¿Por qué había aquí esto? ¿El qué? Eh, una armadura Pues porque estaba ahí en una esquina La he cogido y yo con la tiro Ah, muy bonito Me la has tirado bien ¿No estaba ahí al lado? No, no Sí, la chuleta es lo mejor Pero... Mira, aquí tengo Voy a tirar cosas Eh... Hostia, tengo... Tengo tres libros, Laura Que son bastante buenos ¿De qué? De... Tres libros encantados Ya, imagino Eficiencia, tres lealtad, tres poder, tres Pero son tres encantamientos Que no tienen nada que ver entre ellos Creo que es para que te vuelva el tridente Protección, tres, golpeo, tres O sea, no tienen nada que ver entre ellos Molaría poder llevarlos a otro sitio Y carga rápida que también es del tridente Así que... Dejamos tres libros encantados en Mandela ¿No? Eh... ¿Dónde? En el cofre que hicimos en... No, creo que son estos Que los dejé yo Pero luego dije no Porque luego hay que volver Creo que los dejé ¿Lo dejaste o no lo dejaste? Que creo que sí ¿Has visto que ya no están...? ¿Lo dejaron a ti? O sea, que los dejé No vale que me los llevé, perdón ¿Dónde conseguí esas vacas? Yo no las he conseguido Creo que fue Héctor y Laura Que visitaron una isla Z Sí ¿Qué pasó? Yo, Jopi Y yo ¿Qué es lo que pasa? Pues no sé Revolta estoy diciendo cosas No, otra Pues estoy conversando Con mi chat, Laura Es que sí Es que sí Oye, se anda muy despacio, ¿no? Está todo en tu cabeza Las setas están asquerosas Pero... En la vida real en Minecraft Uy, qué mal queda este cristal así Sin el Optifine O qué setas Espérate, claro ¿De qué setas estamos hablando? A mí me gustan los champiñones Aquí cada uno una cosa Qué asco O sea, no lo he hecho yo, ¿eh? Los champiñones es la única seta que se salva El resto... A ver, si están bien hechas Pero si es que si saben a tierra, pues... A tierra eso es que no me las has lavado, Roberto No, máquina Hay algunas que salen a tierra Porque están ahí... A la tierra A tierra no a... Como a humedad Como a cueva Vale, vale No es la tierra, el sabor Vale, vale Ahora va bien Va bien el... El motocicleto ¿Qué? Ah, el... La vagoneta El motocicleto, Roberto Tengo todas las vagonetas en mi casa Absolutamente La pizza con piña Es tarta Sí La pizza con piña es tarta No sé ¿Cómo que tarta? Claro, no porque... No sé, la pizza sabía a mierda O sea... Ah Es... Es meme O sea... Tarta con grasa No sabía que era un meme eso, ¿eh? Estoy desactualizado Que, cariño, tengo una idea brutal para la casa de... Del agua Dale, duro Héctor, ¿estás ya en el Minecraft? No, pero dale duro a la idea Dímela Ah, vale, vale, vale Tengo lista, sí Es que menudo dos bols Está en mi... En mi Twitch Si estás desde móvil ¿Me la puedes contar, Héctor? ¿Qué? ¿Cómo era el móvil? Interrumbe, Roberto Y no me ha... Espérate, me voy a silenciar Si estás en ordenador Simplemente con... Con bajar Te pone... Te lo pone por ahí Y si estás en móvil Algo así como información En alguna de las pestañas sale Y está ahí Y el Twitter y... Y ya está, tampoco tengo más La idea es jugarle los nuevos bloques que hay en el Nether En plan rollo... Y es que no los he visto Me gustaría ir a verlos Vamos Vamos Qué de antorchas hay aquí, ¿no? ¿Dónde? En... Al lado de tu casa Está petadísimo Sí, bueno Se me iría la mano ¿De qué vas? ¿Qué? Yo no fui ¿Entonces quién? Robert se ha hecho pis en el saco de dormir Joder Te has hecho daño, ¿eh? Va a ser el que te voy a hacer yo Ya está, ya está No, ya está, no Ya me sigue Muchísimas gracias, la verdad ¿No? Ahora sí ¿Y si te ha seguido? Pero yo no... No me da la gracia ¿Yo no te he pegado dos? ¿Yo te he pegado solo una? Pero yo sí, Roberto Ah, vale ¿Qué? Las cosas en... ¿Cuál es el problema? Venga, vamos al puto Ender Ah, vamos al... Héctor, luego haces lo que... Cuando Roberto se vaya Que se va y rafla Tengo literalmente... Eh... Tres fotos en las que sale mi cara Y son de hace... Un año mínimo Realmente no tiene cara Realmente no tengo cara Es que me la tengo que poner Para dos directos Por eso solo los hago de una hora y media Te imaginas Te imaginas Qué mal rollo, ¿no? Me desaparecen peces Me quito la cara de repente Yo... Así que ya voy al puto Negra Joder Toma Laura, tengo una ofrenda para ti Esta gente no se puede vivir Come Ya he comido ¿Qué ha pasado? Come ahí como... Come ¡Hostia! ¿Qué me has dado, Roberto? Eh... Una de hierro ¿No puedo comer más? No, no, no Una de hierro Te da Para que comas hierro ¿Te has ido de la partida, Laura? ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? Bebe, joder que te mueres Hostia, que me muero, tío ¿Pero qué ha pasado? Imagina En la vida real me muero No estoy mirando Joder Puto Los corazones Roberto, ¿quieres que te dé con mi espada? Yo no sé si me llegas a hacer daño con tu espada Si me digas ¿Quieres que lo... A ver, dame una Venga, dame una Medio corazón me haces Claro que tú ves Esa mierda está encantada Jaja No puedes conmigo Eh, Héctor, ¿dónde estás? Tengo 52 niveles Me da miedo Hay bichos Sí, yo no tengo ni idea Sé que no están los pigman Se los han cambiado Y si hay cosas peligrosas Es que tengo 52 niveles El wifi Eh, a ver Siempre podemos ir a... A gastarlos En la mesa de encantamientos Y en que lo gasto Yo que sé En un libro Eh, no Es que no hay libro Pero bueno Siempre podemos desencantar a alguno, Laura Eso no es problema Joder, tengo la espalda sudadísima aquí Vale Yo le inicio en directo Bueno, que ya lo inicio Y ya puedo ir Eh, espera Que ahora te... Voy a... Voy a gastar en mi... Eh, ¿cómo hago libros, Roberto? Eh, ¿cómo haces libros? Con cuero y con papel Papel, papel creo que hay aquí Eh, no Es la novia de Héctor Me hace gracia que siempre... Yo no soy la novia de Héctor Héctor es mi novio Ah, bueno Héctor es la novia de Laura Es asesivo de mierda Héctor es la novia de Laura, perdón Siempre está... ¿Cómo? ¿Héctor es la novia de Laura? Sí, sí, sí ¿No? No sé, no lo recordaba así Pero puede ser Y tú eres el novio de Héctor Ah, vale Seridísimo Puede ser, eh Puede ser Bueno, ya estoy listo, chicos Puede estar, eh Vente para el Nether Eh, vente aquí, Laura Yo tengo seis hojas Llevo dos de cuero, eh Yo no llevo antrochas Pero eso está iluminado, ¿no? Eh, el que está iluminado El Nether Nunca lleváis antrochas, de verdad, eh Hostia, es verdad Yo no llevo nada de carbón Llevo diez Voy para allá Yo llevo veinte, pero... Necesito carbón Héctor, traete carbón No tengo carbón En mi casa, si no coge, por favor ¿Cómo? Eh, vamos a gastar A gastar Capitalismo de niveles Teníamos que habernos traído sin una herramienta Hola, Giovanna Bienvenida ¿Dónde hay papel? Es que no hay nada, Roberto Esta es una conversación impresionante Eh, toma, toma Pero necesita... Bueno, solo puedo hacer dos libros Pero vamos Que de aquí... Pues perfecto ¿Cómo se hacía? Pones los tres en horizontal Y luego quitas uno Horizontal Perforación cuatro, eso de que era ¿Poder tres? ¿Cómo que quito uno, Roberto? Que no, y pones... O sea, pones los tres en horizontal Y pones uno de cuero En cualquier sitio, te da igual Ah, vale Toma un libro Vale, vale Si yo estoy aquí... ¿Lapsia azul? Encantando Fuego Y rompibilidad, perforación dos, filo arrasador Eh... Filo arrasador para qué? Ese es el que hace daño en área Me pone el fuego Pongo filo arrasador Bueno, bien, chicos Encantar niveles Pongo filo arrasador Sí, sí, polo, polo Y ahora, ¿qué más hago? Eh, pues nada Pediciendo los artrópodos lo... Lo... lo descargo Sí, todo lo que no queramos Yo que sé, eficiencia dos No nos sirve Protección contra el fuego tres Bueno, protección contra el fuego tres Carga rápida ¿Dónde está ahí? Estamos en el... En el nether para... En el spawn En el spawn, sí En zombies Carga rápida Carga rápida es... Hostia, ¿para qué era? Ah, vale, sí Para el tridente Para el tridente Ah, no, no, no Para la ballesta Para la ballesta es Vale, me sale De protección uno, poder dos O carga rápida Mi cabeza... Mi cabeza... Mi dente era de una ballesta Tío, es que hablo y nadie me escucha, de verdad Que en mi cabeza el tridente era de una ballesta Bueno Alberto ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime Protección uno, poder dos O carga rápida Protección uno, poder dos O carga rápida Sí Da un poco igual Aunque tú quieras ¿Poder para qué? Para el arco Perforación cuatro Esto creo que es para la ballesta Dame libros, Roberto, por favor Oh Protección tres, golpeo... Sí, he soltado dos Igual mira a ver detrás Ya, ya Golpeo dos, protección uno Golpeo dos, protección uno Lealtad tres Eso es para el tridente ¿Pero para conseguirlo o para ponérselo al tridente? No, para ponérselo ¿Pero qué pasó, bro? ¿Cuánto tiempo, por favor, tío? Perdición de los artropos Eficiencia Hemos hecho las mejoras en el canal Ya voy a gastar niveles Perforación, filo, eficiencia Eh, de qué equipo soy del Atleti Lo siento si no le gusta a la gente Pero... Por favor, tú dame cosas para encantar No tengo Eh, no, tengo un libro ¿Y qué encantó? Que tengo 42 niveles Eh, desencanta libros ¿No hay ninguno que dé libros? Es que no hay libros, Roberto Sí, hay uno que da libros ¿O no? Mira a ver este Este no daba, no Había uno que daba Del Mirandés Buenísima... Actuación en la Copa de... 2016 No sé de cuándo era Es que este da libros por encantados Eh, no, no, no Bueno, a ver, que los puedes pillar encantados Ya, pero para eso necesito un libro Del mallorquino, o sea, si ya... Ahí me pierdo, ya sé, ya no sé cuáles Para eso necesito un libro, Roberto Ah, vale Nada, yo tengo uno, pero... ¿Este es el libro de mierda? ¿Cuál? ¿Roberto el Nether? Ah, eso sí, desencántalo No se puede Ah, vale, porque es un libro de... Es un libro de escrito, no, no, eso no Eso no vale Pues nada Eso es que me trolearon un poco Me dijeron que si trabas un libro al Nether Se pasaba algo, pero no pasaba nada Ya he vetado a dos personas en una semana Toma Toma Ha entrado un Mateu Twitch a decidir... Eh... Puto noob, juguéle esa mierda Y sac my dick Porque pensaba que era inglés al principio Joder Estaba hablando todo el rato en español y se piensa que eres inglés Joder, mira, te regalo un pico Igual muy listo no es Entalamiento, ¿qué es esto? La mamá Pero si es de hierro Pero... Mira los encantamientos Hacen una espada de hierro Protección contra el fuego Ahora lo vamos a coger por el... Eh... Sí, hace en directo Mira, sacrem con dos M's Y laurocactus con dos S's Porque son muy originales Así somos nosotros Yo soy original Es que no me he dejado poner laurocactus Toma, Héctor, hay una espada... ¿Ya hay una en laurocactus? En Minecraft No ¿Entonces? ¿Por qué las sacís de hierro, tío? Pero ya están hechas Pues porque... Porque no tengo otra cosa para hacer Ah, ¿las acabas de hacer de hierro? ¿Las hacía de diamante? ¿Verdad? ¿Tienes diamante? Aquí Toma, mi espada ¡Ah! Que te me encante, joder Que te lo he hecho antes Encantada ¿Por qué estáis encantando? Si no, esto es mamadísimo No, depende de las cosas De hierro A ver, me sale... Perdición de los artropodos 1 Filo 1 Y filo arrasador 3 ¿Qué te pongo? ¿Laura tiene sesenta y pico seguidores? Eh... Pues... Supongo Si ¿No, Laura? Si Pero no estoy haciendo directo Es esa Porque me... No, no está haciendo directo Eh... A ver, Héctor No estoy haciendo directo Perforación O sea, que no me puedo poner... Perdición de los artropodos 1 Filo 1 O filo arrasador 3 Perdición de los artropodos 1 Eh... Pues yo que sé, lo que tú puedas escribir mejor Filo arrasador 3 Yo que sí Ah, no, coño, perforación Roberto, ¿qué es mejor? Filo 1 o filo arrasador 3 Filo 1 o filo arrasador 3 Pfff... Filo arrasador 3 a lo mejor Vale El otro es... Sacrem con dos M's Toma ahí O sea, así como está ahí arriba Pero con una M más Héctor No le puedo poner protección contra el fuego No entiendo por qué Ah, si tiene irrompibilidad a lo mejor Pues nada Bueno, yo me quedo con 30 niveles Tampoco pasa nada Si los pierdo Hay un nuevo mineral que es más duro que el diamante Pero no más duro que mi... Roberto Dime Grande Roberto por pasarte al látex Látex, ¿no? Si llama Pues es que no lo puedo lograr bien ¿Qué me has puesto? Filo arrasador 3 Si A ver, te puedes poner aquí más cosas Aquí hay de todo Hay eficiencia 3 de alta 3 poder 3 Protección contra explosivos Poder caída Es mejor Empuje Empuje viene bien para... No lo sé Encantamiento Encantamiento es para espada, Roberto ¿Cuál? ¿Me seguís preguntando por el este de Héctor? No sé Si... Sacrem con dos M's No lo pongo bien por el chat porque si no... Ha venido ya... ¿Cómo era? Sacrem con dos M's O algo así Perdóname, no he... No he podido leer bien tu nombre No me acuerdo Tengo... ¿Cómo se llama, tío? Díbelo, Roberto No vas para ser el maltrado La... La rex o la rex Ah, vale, vale Entonces tú tampoco lo sabes Pues la rex, ¿vale? Aquí vas a ser la rex Que... Bueno, chavales Laura y así no se lia No entiendo ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No... No se pone de repente Laura y así no se lia Ah, que se llamará Laura Ah, que se llamará Laura Ah, vale, vale Vaya desretrasado No les digas ¡Hostia! Laura, sígueme Calla Vale, vale Que os llamáis Laura las dos Vale, vale Sí, sí, se entienden entre Laura Porque si no, no... Yo no me explico cómo ha entendido eso Vale, vale Vale, vale Y... No, no tengo novia ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Vamos o qué? Eh, sí, estaría bien Ya, hombre, Raquel Entiendo que no te llamas Laura Entiendo que te llamas Raquel, efectivamente Venga, vamos Hombre, quizás una trampa ¿Dónde estás tú, Roberto? Eh... Yo estoy en el Nether O sea, en la puerta ¿Vosotros? Ah, vale, que estáis en la... Vale, vale Voy para allá Ah, sí, tengo que dejar dos libros ¿Qué puerta? Aparte que he puesto... No sé si esto... Creo que no, perdón Te llamas Raquel08 Ah, vale, así lo ponen en el DNI, ¿no? Pone Raquel08 Vale, voy Voy para allá Dime, dime Mira, mira Anda por aquí, mira cómo suena Es de Mongolia Aquí antes no suenaba así Héctor, pero no le pegues, cabrón No, no, mira, estos son los nuevos Pigman ¿Tienen orejas? Tienen como orejas Es como que tiene un poquito mejor... Mejor cara Tiene una calavera rara, ¿no? Sí, es... No sé, es un poco raro ¿Le pegamos? No, no, porque serán iguales Yo no tengo... Picad un bloque de... De esto, tío, mira Es verdad Es verdad, suena distinto Y al ponerlo también suena A ver Al ponerlo no lo he escuchado Pero yo sí he escuchado que suena distinto ¿Cómo va este pico así? ¿Que le habéis metido al pico de hierro? Que va mejor que... Eficiencia Ya te he dicho que tiene de todo, Héctor Eh, ¿vamos por aquí abajo o qué? No, vamos Pero si es de hierro Chavales Venga Eh, Héctor, por otro lado Ah, ¿qué hay otro lado? Es que ese va a una fortaleza Entonces... Pero esto lo acabáis de construir ahora No, no, esto ya estaba desde hace un tiempo ¿Y por qué mejor abajo que arriba? No sé Pero escucha, esto está exactamente igual Lo único que ha cambiado son los pigman Igual hay que irse a una zona Claro, una zona Que no me hayamos cargado Que no me hayamos cargado, ¿no? Vale, pues vamos por aquí Pero, chavales Ah, no, mira Ah, no, eso es cuarto ¿Alguien tiene las coordenadas del portal? ¿Alguien las tiene? Eh, no Nos vamos a perder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué coño es eso? ¿Qué tiene ahí? Ostras, yo es que no tengo ni puta idea de que son los nuevos bichos No sé, pero parece pacífico ¿Le pegamos? No, hombre, no Mira como mira, tío Que cosa más rara ¡Mira sus ojos! Que tiene un bichote ahí ¿Qué le pasa, tío? ¿Pero eres uno o es uno con su hijo? ¿Qué eres, brother? ¿Te puedo tocar? No, no, es uno, ¿no? O igual le lleva encima Sí, pero me hace gracia como suena Sí Le matamos a ver qué da ¡Tú mira, mira! Un cerdo pequeño Escucha, ¿por qué me está pegando este? Este es distinto Este es distinto Este no tiene calavera Pues yo me cago en la suya Pues yo me cago en la suya ¿Pero por qué vienen por mí? Si parece a mi hermano Por estos sí que atacan Y habrán mirado raro Yo quiero pegar a este Me va a hacer mucho daño Eh, a mí también me atacan, ¿eh? Estos sí que me atacan, yo creo Estos no os fijan Dan hilo Pero estos son otros ¡Hala, hala, hala, Héctor! Cuidado Cuidado no os caigáis, ¿eh? Me va a fatal, chaval Me va a saltar la espada Me va a saltar la espada Ah, bueno, entonces no te pegan Nosotros, vale, perfecto Joder, puto wifi, de verdad, ¿eh? Me cago en Dios No, no, no te dan nada los otros bichos Simplemente están ahí ¿Qué os ha dado, chavales? Eh, hilo Ah ¿Qué de hilo? ¿Qué? ¿Cómo? Hola Hola, hilo ¿Hilo qué? ¿Pero por qué hilo? ¿Por qué dices hilo? Me ha dado hilo ¿Alguien me oye? Eh, sí, te oímos ¿Has visto este? ¿Hilo más? ¿Qué os ha dado el cerdo? Nada, una espada, creo Esos pegan Mirad cómo sube Mira, que viene por... Oye, chavales, ¿dónde está? Este también viene a por mí, creo ¿Dónde está el portal? Me se ha llevado una hostia que vamos A la izquierda, hacia atrás Hacia ahí, hacia ahí ¿Hacia allí? Ahí y a la derecha Es que tienes que entrar como a una zona Pero vamos, vamos a quedarnos con las coordenadas Ya está Ah, vale, vale Vale, las coordenadas del sitio este son... No, no, ahí no, ahí no Ahí no es Héctor Buah, chavales, yo estoy muy fatal Te has ido a otro sitio, es aquí Es aquí, es aquí arriba Ah, pero, pero, ¿qué clases psicopatas sois? ¿Y qué? Corre, quédate las coordenadas ¿Qué pasa? ¿Fatal? ¿Qué dices fatal, Laura? Que fatal Que fatal Que te va muy mal el sitio este No, que no tengo Wussy Ah, vale O sea que, por favor, esperadme y... Hostia, es verdad, te va una raya, eh Es que tengo un punto de Wussy No tengo ni una raya, tengo un punto Pues vamos para aquí recto Es que sé que toda esta zona yo sí que la he investigado Hostia, mira, ha cambiado la glowstone, ¿no? Que es glowstone En la piedra... No 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 es distinta Sí, sí, sí Escucha, esto no era así Eh... Puto gas, cuidado, chavales Oiga ¿Hola? Hola Ah, vale, que me he silenciado al tabulador, coño Sí, está igual ¿Qué coño? ¿Quién se ha reído? No Yo no, desde los dos Es un gal de esos Es un gal de esos Cuidado, cuidado Uy Joder ¿Estáis subiendo? Eh... Yo estoy bajando porque no puedo subir Yo, yo, yo hago una escalera Tómalo Es que estaba arriba pero casi me mata el gas A ver, el gas te tiene que dar unas cuantas, creo Lo mal es cuando te incendias Bueno, pero mal da miedo, ¿vale? Eh... Vamos, seguimos, ¿no? Espérate, bueno Igualmente sí que matarle, espérate Espérate ¡Eh, quemada! ¡Madre mía! Venga, estamos por culo Eh... No se hace venir Héctor, estas son iguales Las piedras estas de luz Sí, es verdad que... Es que desde lejos parecía distinto No, pero hay otras que creo que no son iguales Para mí el cuarzo... Eh... ¿Dónde estamos? Me he tirado, ¿vale? Ah, no, que aquí no hay nada Pero... ¿No venimos de aquí? A ver, sí, venimos de... Sí, es que pensaba que por aquí había un hueco Pero no Este va por tí, ¿eh, Roberto? Joder, qué pesado, tío Estos... Estos van a por tí, vamos a... Vamos a ir de atrás Ya puedo Está mamadísimo Estoy petadísimo Entre que no me hacen ni daño Y que tengo una espada en esta... Mira, los bebés son más monos Pero... Van súper rápido, ¿eh? O sea, ¿se mueven? Hola, bebé Los bebés van a correr antes uno Hola, bebé ¿Se ha enfadado? Mira, no, ahora te hablo Hola Es, pero tampoco tiene... Tampoco tiene calavera Eh, ¿me habéis escuchado? ¿Tiene voz de señor? Es como que tiene... ¿Qué pasa? ¿No veis como que tiene vestimenta? Sí Y lleva como ropita Me encanta Vamos a entrar al Nether Y estamos mirando A un... A un bebé pigman Hombre... Es que esos no son pigman Esos son otros Venga, vamos a explorar Estos son los malos Yo creo que no, ¿eh? Podemos picar hacia un lado Y ver a dónde llevamos Picamos hacia un lado Es que eso siempre sale mal en el Nether, ¿eh? Pero venga, vale ¿Y qué vas a la lava? Me pide ir ulti Tened preparados bloques, por si acaso Tengo yo preparados bloques La lava va muy rápido en el Nether, ¿eh? O sea que... Yo creo que no tengo... Ah, mira, cubo de agua aquí No, no, cubo de agua no, que no sirve ¿Cómo que no? Ponlo ¿Si haces un water drop a la lava con un cubo de agua? Ponlo, ponlo Ah, que no... Me voy a quedar sin... Vale, aquí... Se evapora Nos vamos a la puta, pa' atrás Hostia, pero a la... A la putísima A la putísima Madre mía, como que... ¿Y hacia arriba? Vale, hacia arriba parece que hay algo Nada A la puta también A ver, podemos... En dirección contraria En dirección contraria De... Como me falla algo aquí Roberto Amori Yo espero que no ¿Me ve? ¿Por qué me sigue? Porque le ha gustado Oye, yo tengo miedo, ¿eh? Hostia, no sabe que estaba ahí la lava Estoy presionando el shift y... No hay problema Bueno, Roberto, venga, yo me bajo Eh, chaval Poles, mirad el bicho que hay allí en la lava Tiene... Es rojo y tiene pelos blancos ¿Cuál? No, no es el de antes O sea, puse el color rojo Ah, coño Tío, ¿pero dónde está el...? No me digas que viene a por mí Igual había que resetear el Nether Y no... No lo hemos hecho Pues si esos bichos son nuevos, Roberto Ya, pero los bichos salen, pero... Eh, hijo de puta Qué susto malo Es que... Es que... Debería haber biomas Y cosas así Es que no creo que cambien los chungos Joder, de verdad Se cambiarán los que no has explorado Es que estos... No los hemos explorado Esa es la cosa rara Esas construcciones de tierra son vuestras Porque yo creo que sí que lo habéis explorado Ah, vale, pues vamos por sí Joder, qué pesado, tío Hola, ¿dónde estás, Laura? Me he echado, es que no me esperáis, tío Oye, estamos aquí, pardos Estamos, pardos Estamos, pardos Mira, aquí estamos Cuidado, Laura, que te viene uno con ballesta Hostia ¡Madre! Lo he tomado por el culo ¿Qué has hecho, Roberto? ¿Pero dónde está ahí? Eh, detrás de ti Pero Laura estás quieta, eh No te muevas, no vaya a ser que te vayas a caer a la lava Pero estás ahora mismo quieta Es que no os oigo, chaval Vale Laura Laura Hola ¿Dónde estáis? Un segundo, chavales Yo ahora es pues... A tu lado En... 15 minutos ¿En 15 minutos? Joder No vuelvo Hola ¿Hola? Laura? Me he echado todo el rato, es que no tengo Wifi Y... Es que no tengo una solución para un Wifi mal Ya Cable Es que no puedo Vale, a ver Ahora parece que... Ahora sí, ahora sí te mueves, ¿no? Sí ¿Y Héctor qué ha hecho? ¿Estabas metiendo aquí en un cubo? No, lo... Le he... Le he encerrado yo Porque ha dicho... Vuelvo en 15 minutos o así O sea que yo iría explorando Laura Pues nos quedamos con las... Las coordenadas de Héctor Eh... Vale, apúntalas en el chat Vale, vale Mmm... Es que sí, es verdad que yo aquí venía a buscar cuarzo Esto sí está... Ah, coño, que sí que me sigue Que me está siguiendo, ¿no? ¿Quién? Héctor Vale Ah, sí, mirale, está aquí detrás de mí Ah, en combat Ah, coño, pero pensaba que te iba a 15 minutos No, yo no te estoy siguiendo Pues ahora que eras tú el que estabas Eh... Eh... Dentro de 5 Ah, vale Que sí, esto sí lo he explorado yo, ¿eh? Eh, ya te lo dije yo Hostia, parecía que estaban mamadísimos estos... Estos pigman de arriba Teníamos que haber reseteado el Nether Aunque hubiésemos perdido los portales y eso Yo os pierdo, chavales, si vais tan rápido Sigue recto Es que... Eh, mira, ahí hay un cerdo quemándose Eso se considera... ¿Se considera bacon? Sí, yo creo que sí Oye, yo voy a pillar todo el... Ah, mira, Laura ha tenido la misma idea, ¿eh? De la cernica Hombre, ya puestos El cuarzo... El cuarzo... El cuarzo es mucho cuarzo, ¿eh? El cuarzo... Yo diría que es mejor que el diamante El cuarzo... Por la... Por la experiencia, sí Es el diamante decorativo No, y... Y te da muchísima experiencia Ay... Suena distinto al picar, ¿eh? Nos pillo todos la Laura, ¿eh? Sí, lo han cambiado Eh... No sé hacia dónde ir, ¿eh? Que no esté explorado Vamos a picar hacia un lado ¿Y si creamos un portal en otro lado? Es que nos tenemos que ir muy lejos Pero, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Cerdo Pues yo ya te meto y te vas para casa He subido aquí, chavales Como siempre, el Roberto va de subido Siempre arriba, tete ¿Dónde... ¿Dónde habrá... Nuevas cosas? Es que son como... Salas demasiado grandes, ¿no? Del Nether Sí, tío Eh, ¿esto qué es? Mirad ¿A dónde estáis? Lo llevas, ¿ves? Pues, Roberto, es que vas muy rápido, tío Pensaba que veis justo detrás Eh... Estoy yendo hacia dónde estaba Vale, aquí, aquí, ¿me veis? Es que claro, os pareís aplicar cuarzo, no es que os llevas ya rápido Eh, no, que no Bueno, pero Roberto... Claro, tío, es tonto Ah, coño, si estaba aquí No lo había visto, ¿qué coño es esto? Ala, ala, ¿qué es esto? Hostia, estoy avanzando Ah, son pepitas de oro Que viene, que viene Demasiado cuarto aquí, eh Demasiado cuarto para una salida Le envío a tomar por culo Son pepitas de oro, vaya puta mierda O sea, las pepitas de oro no sirven para nada Hostias, sus muertos, me quemo, me quemo, me quemo Son pepitas de oro Es que, ¿has visto que rápido sale la puta alador? Sí, sí, sí Eh, me muero No, 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 ¿qué dices? Come, come, come No puedo, no No tengo hambre No tengo hambre Corre, corre, corre A ver, tenemos mal, ya estoy Que no te toque nada No, quemarte no te deja, no te mata Sí, sí, sí te mata ¿Cómo que no te mata? ¿Y por qué no has muerto? Eh, se te va regenerando la vida Tengo una lágrima de ghast ¿Eso para qué sirve? Para que no llores Para pociones Para que no llores Para que cuando llores te acuerdes que los fantasmas también lloran Te acuerdes del ghast que mataste Vale, entonces Y no te sientas tan mal Oye, pues no está mal, eh Aquí se consigue bastante Llevo un montón de pepitas Se consigue bastante oro con esto ¿Pepitas no sirven para nada? Para, para hacer oro Ya, pero, eh, que necesitas más pepitas para hacer oro Nueve ¿Y si esto te da experiencia? ¿Pero se puede hacer, se puede hacer oro con pepitas? O sea, yo llevo, llevo ya veinte de experiencia Espérate Roberto, ¿qué hemos perdido Héctor? Vale, vale, sigue, simplemente Mira Vale, chavales, vale, vale Ya he encontrado algo Vente Voy, voy, voy He encontrado algo Aquí arriba, aquí arriba Sí, sí, sí Lo sé, me estaba colocando los cascos Chavala Oye, encima Eres un bebé cerdo Oye Hombre, no es mal insulto, eh Oh, el azul, eh De eso, de eso... ¿Qué hemos encontrado? Eso, ¿ves? Es que Laura, creo que no te llegan los chunks Esto es otro bioma Sí Cuidado, cuidado, eh ¡Hala, hala, hala, hala! Ahora sí, ahora sí ¿Todo esto es lava? ¿De, de esto? No es... Es agua, Héctor Esto para la casa de... Debajo del mar ¡Ay, qué susto! A picar... ¿Habéis traído hacha a alguien? Sí Yo ¿Para qué? Eh, para picar los árboles Oye, Héctor, ¿súbes? Ah, son árboles No sé si estás largueado, ¿no? Tío Eh, no, yo me he quedado aquí picando, porfa Son árboles No sabía yo eso ¿Cómo se suben? Qué guapo, tú, qué guapo He puesto un poquito de... Aquí hay lava, cuidado Dios, qué guapo estos árboles, tío Yo no sé por dónde estoy Tío, yo no veo nada Es que yo voy Ya estamos, ya estamos, Laura Tallo distorsionado Y da madera y... Bueno, tú, qué guapo Tallo distorsionado, guapo Madre mía, tú, qué guapo Soy el único que no trae el pico, tío Ah, pero he traído pala, eh Yo también ¿Y esto qué es? Una pala de piedra Necelio distorsionado Alguien me deja una pala chetada Para pillar en los bloques de abajo No, no tengo pala Bueno, sí, toma Pala no se necesita Lo azul, el sur azul, dices Se pilla con el pico, eh Ah, claro, sí Es verdad Esto... Esto se pilla con el pico, sí Porque... Pero lo que no sé es... Te lo llevas entero ¿Qué es esto? Sí, se lleva como... No, entero... Bloque de verrugas distorsionadas Sí, sí, sí Qué guapo ¿Y esto qué coño es? Brillongo Brillongo, tío Brillongo Yo también tengo brillongo, tío Parece, vamos... ¿Y de qué sirve el brillongo? Eh... No idea... Aparte de para iluminar, obviamente Héctor, esto para tu... Ah, vale, que la escucho Para mi acuario, ibas a decir Sí, para el acuario A ver, los logros del Nether ahora ¿Dónde estáis, chicos? ¿Qué es esto? Esto es brillongo Es una brújula en una piedra imán Consigue escombros ancestrales Adentrate en un bastión en ruina, chaval Que de cosas hayan en el Nether Consigue obsidiana llorosa ¿Dónde estáis? Esto es brillongo Qué guapo Chavales... Estamos en el mismo sitio de antes, Laura No nos hemos movido nada Yo también Ah, vale, hola ¿Tienes pico de ese de aquí, Laura? No, ¿no? ¿Para qué? Si se coge todo Todo te lo... La... La hierbita esta como azul no se coge Que sí, que se coge con el pico Sí, sí, si lo coges ¿Esta hierba? ¿Veis esta hierba? Cogerla A ver... Esto... Se rompe... Ah, pues sí la cojo Te prometo... ¿Esto? Te prometo que no me ha salido nada Qué coño, espérate Son hongos distorsionados Son hongos distorsionados Sirven para la caña, tío Y esto, hongo carmesí ¿Pero cómo sabéis que sirve para la caña? Ah, es verdad Porque te lo pone de arriba Sale ahí... Raíces carmesí Qué guapo, tú La verdad es que... Esta actualización... Le hacía falta al Nether, eh Sí, es que... Es como meter un mod Sí Es como meter el... Hostia... Ahora vuelvo, chicos Vale Cúbrete Mientras vamos farmeando Sí, sí Vale, he tapado a Víctor No vaya a ser que le maten Vale Los cubos estos de bailongo ¿Cómo se llama? ¿De bailongo? ¿De bailongo? ¿Con qué arma se quitan? Más rápido Con... No, creo que no se puede Creo que con un hacha Alas... Yo lo estoy quitando con hacha, pero... Sí, con hacha ¡Oh, mira qué guapo, Laura! Mira eso Son como algas Que suben ¡Hala, hala! ¡Qué guapa! ¡Uy! ¿Y qué se rompe y qué te da? ¡Hala! Enredaderas retorcidas ¡Qué guapo, tío! Qué de cosas se han metido, tío Está precioso Y hemos visto... Pero también he cogido brillongos de estos Sí, sí, sí Y hemos visto un... ¡Hala! Y la madera te da madera azuntito guapa, tú Sí, sí, sí Está súper guapa Es precioso Creo que vamos a... Creo que vamos a decir guapo en este directo Más de 200 veces Sí, sí Hombre Es lo que tiene ser de mamá ¿Eh? ¿Qué? Uy... Uy, vayaba la sujetada No, es que... Voy a... Voy todo el rato, si se sabe ¿Y esto qué era? Raíces distorsionadas Sí Y luego las... ¿Qué coño sonó? No me lo sé Las copas de los árboles también las puedes quitar Ah, una Sí, sí, sí ¡Hala! Venga, pesa Le maté una flecha, tío Esto es increíble ¿Dónde está Héctor? Eh... Tapa en un cubo aquí Ah, vale, sí Está bien, está bien Es que si no... Viene un bicho y le mata Seguro que valgasta, pues Hostia, tienes... ¿Tienes eficiencia? Oye, qué guapo este árbol Yo debería ponerme eficiencia en el hacha, pero... No sé, la verdad No sé qué tengo Pues hay un material que es más duro que el... Que el... Que el diamante, eh Y eso se coge con diamante, ¿no? Eh... Creo que con hierro se puede coger Ah, bueno... Bueno, no lo sé, eh Pero tienes que mezclarlo con uno de diamante Para... Bueno, bueno, eso ya lo veremos Para que te lo dé Madre mía, tío Qué madera tan preciosa Está súper guapo Pero es que no sé qué me gusta más Si la madera normal... Yo creo que la... La madera normal, eh Si el tronco o la madera... Pero el... Hostia, mira, y se puede hacer esto, Laura ¿El qué? ¡Hala! Qué guapo Bueno, que en verdad es normal, ¿sabes? Que lo hayan hecho Porque... Al fin y al cabo es... ¿Es preciso eso, tío? Si, estamos... Casi que estamos guapas Es que el tronco está muy bien, tío Así moradito, verde... Muy bonito, es muy bonito Demasiado bien, demasiado bien Primer bioma... Un 10 le daría yo, eh Si, si, yo también ¿Y cuántos biomas nuevos hay? No lo sé, no lo sé Es que si le das a la L Te sale dos logros Y puedes ver... El nether, todo lo que tiene Al... Explora todos los biomas del nether Llevamos dos de cinco Móntate en un... Uy Un lavagante con una caña Con un... Uy, estoy llenando, ¿cómo? Esta barca tiene piernas ¿Qué? Tiene perras Tiene piernas Tiene piernas Móntate en un lavagante Esta barca tiene piernas ¿Dónde sale eso? ¿Cómo? Carga un nexo de reaparición al máximo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? No sé ¿Excuse me? Escondido en las profundidades Consigue escombros ancestrales ¿Qué has dicho tú de esta barca? Tiene... No, no la has leído Está en el nether La última de abajo La de la caña Ah, esta barca tiene piernas O sea que habrá algo que... Ah, igual es algo que va por la lava ¿Te imaginas? O sea, será algo como una barca Será el bicho ese que hemos hecho Que hemos visto No, no Ni idea Raíces distorsionadas Sí, y son cosas raras Como un... Pum, 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 pum Joder, chaval, es que... ¿Qué coña ha sido eso, tío? Joder Pues está guapo A ver, yo lo dejaba aquí sabiendo ya dónde está Más o menos ¿El qué? Es que molaría... Yo creo que lo que habría que hacer es... Bueno, ya otro día Porque si no hay que volver a abrir el server Es quitar el nether No, no te doy barro esta ¡Laura! ¿Qué era eso? Es un enderman, creo Me he rayado por algo mucho Sí, era un enderman Repite lo que deberíamos hacer Porque se me ha cortado más la duda Que... Es quitar el nether, resetearlo ¿Resetearlo? Sí Laura, creo que estoy viendo otro bioma aquí Al lado Creo que es Pues es que no estoy... ¿Laura? Se me va a salir Es que no te voy a ir Ah, no Es el mismo Dale, a ver... ¿Cómo? No, que es el mismo bioma ¿Cómo? ¿Qué? Eh, me han desaparecido todas las cosas del inventario No, espérate, espérate Cárate, carga Deberían, vamos Deberían, vamos Si es que no te oigo, Roberto Ahora, ahora Y me saca Me cago en ti Dice Héctor Dice Héctor Que se ha ido a hacer unas cosas Eh O sea... You know what I mean Que sigamos explorando Vale, vale Vale, vale Eh... Bueno, es que vamos con las coordenadas de Héctor ¿No? Ponlas otra vez A ver... A ver... Espera Eh... Yo no me voy a llevar más madera porque yo creo que voy bien Héctor Lungo Bailongo Héctor Lungo Bailongo Héctor Lungo Bailongo Eh... Vamos por aquí Vale ¿Y qué habías encontrado por aquí? No, pensaba que era otro bioma Pero es que simplemente era un árbol De estos pero enormes Ahora lo vas a ver Aquí al final Es que mira ahí delante ¿Cuántas... ¿Cuántas putas alturas son ese árbol? Madre tú Esto me lo voy a hacer a mí Más seguro No me veo yo con fuerza No sé si es el contraste con el verde este azul Pero la lava parece como más roja aún ¿Y dónde hay lava? Como hacia allá Sí, es más... Como más oscuro el naranja Sí Guau, es que... No quiero parar de coger madera de esto Hay algo que me dice Laura Coge más, ¿necesitas más? A ver, a mí me gustaría tener otro... Otro bioma por aquí ¿Hongo carmesí? Estoy siguiendo... Sí, eso lo conseguí yo también ¿Dónde estás siguiendo? Eh... He seguido aquí... Ah, vale, vale ¿Eso es algo? No Es lo del... Lo del Nether Alá, ya me has despertado uno de los gatos Oye Javi, apágala al Play un rato Anda, si no tengo nada de ahí ¡Ah! ¡Laura! Pues no sé Eso sí es un bioma nuevo Espera ¿Otros árboles? ¿Dónde? ¿Dónde? Míralo de ahí, recto Se camufla con el... Espera un momento Se camufla con la puta mierda esta Claro, sí He visto jugar al Play ¿No? Cuando estás despertado hace un rato ¡Ay! ¡Los árboles rojos! Eso, esos ¿Cómo voy hasta ahí? Salta al árbol Y luego... Vienes por aquí No salto ¡Qué guapos! Me gustan más el color de los verdes Pero están muy guapos Sí, que de los rojos Pero están muy guapos Y mira, también hay nether distinto Nacelio Carmesí ¡Dios! Espérate, el tronco de estos también está... ¡Uy! Es morado, tú ¡Qué guapo! Bueno, más que morado parece gris, ¿eh? ¿Qué va? Morado La crema va a entrar a la partida La habrá echado por estar inactivo Madre mía, tú, es preciosa Ya ves ¿Y qué es esto? Joder, ahora tengo... Enredaderas lacrimosas Bloque de verrugas del nether ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué? ¡Un cerdo con ballesta! ¡Mata por él! Ya tomar por culo se ha ido, ¿eh? Es que tengo lo de empuje y eso es, vamos Ya, ya veo ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Laura? ¡Laura! ¡Hostias! ¡Hostias! Este es el bicho, ¿no? Con el que hay que subirse a lo mejor ¿Y por qué ha venido por nosotros? Porque está asincladísimo Porque puedo... Pero no, ahora ya no viene ¡Hostia! Pues sí, me ha metido una buena hostia ¿Le mato? ¿Le mato a Roberto? Sí, sí, dale, dale ¡Hostias! 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 ¡Hostia! Mira, suelta el cuero Chuleta de cerdo cruda Igual en este te puedes subir... Claro, porque es como un cerdo Lo amaestras, ¿no? Con una seta ¡Ah! Lo amaestras con una seta y la seta la pones luego en la caña Claro, la seta esa es de la caña La que ha salido de la receta de cambio ¿Y este es el carmesí? Sí Vale, está guapo, está guapo Esto, esto, esto está guapísimo, Roberto Mira esto, la enredadera ahí está ¡Hola! Estas están del techo ¡Uh, qué guapo! Joder, lo mal es que no llevo espacio, tío ¡Uf! ¿Qué tiro yo? Una espada de hierro que no la voy a usar Es que me venió vacío ¿Qué coño? Mira, ahí viene otro No le mueve casi nada a mi espada Y eso que tiene empuje ¡Ay, un bebé! ¡Hostia, un bebé! ¡No! Yo no quiero matarte, señor bebé Pero lo haré si no me... Pero y lo que tiene detrás parecían verrugas en el otro No pelo Sí No pelo Vale, este está bastante guapo también este bioma, eh Además con las partículas así como subiendo Está guay ¡Eh, eh, eh! El pequeño Lo siento, es que yo no te quería pegar Pero si vienes a ir a cuatro o tres por detrás Se ha pirado, se ha pirado Pero... A ver, también es verdad que no hemos matado al padre o la madre Pero porque ha venido por nosotros Eso también es verdad Pero si no, no lo hubiese matado Bueno, nos mudamos al ne de Roberto Excepto dormir Pero que no venga hasta por mí ¡No, Laura! ¿Qué? Nada, nada, pensaba que era... Pensaba que era de los otros A ver, Roberto, yo si no me pegan no pego Ya, ya, ya Es que digo... Vale, estás pegando a los otros, lo has liado Mira este ¿Qué pasa, tonto? Como para que te de un puntito ¿Laura? ¿Laura? Ya me está pegando el bebé otra vez, tío Pero dale, dale, dale Hostia, no... Es que no le veo, Roberto, no le veo porque... Vale, le mato yo Bueno, está pegando algo que no veo, tío Ya está, ya está, ya está ¿Qué dices? ¿Cómo que ya está? Sí, sí, ya no te está haciendo daño Aunque a ti te salga, ya no te está haciendo daño Vale, vale, ya estoy Es que va a ser una raya, eso... Hostia, no tengo... No te ves... Uy, te ha echado Nada, tío, ahora error al conectar con mi servidor ¿Me oyes ahora? No Sí, te oigo... Eh, ¿te ha matado, Laura? No ¿Cómo que me ha matado? Hostia, chaval Si no estoy en una pantalla blanca Eh, pues... Espérate ahí y me te pego aquí Creo que tiene gente a las negras Sí, es que no estoy en ningún lado, Roberto Te ha vuelto a abandonar Ya, me salió porque no me he cargado Hostia, no, un hijo de puta se ha llevado tu... Algo tuyo No, no me jodas Bueno, algo tuyo no, se ha llevado todo ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Vamos la leche... A ver... Voy a intentar... ¿Qué coño, tío? Deja de llevarlo a cosas Pensa... Creo que tienes que entrar al nether, eh Y date prisa porque si no esto de spawner... Ah, pues no... Pues tienes ahí delante las cosas Y aquí también tienes algo No te oigo, eh Vale Venga aquí, Laura Eh, me falta el pico Aquí, aquí Voy, 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 un segundo Estoy colocándome las cosas del inventario Y si no me pongo nerviosa Y gorro, supongo que lo habré perdido No, está aquí también Ah Es que se... Se la han llevado unos cabrones pequeños Pero, ¿esto qué es? Hostias, hostias, oigo lo que decías, eh Alguien sí Es algo todo raro Sí, es como... Da miedo Vente por aquí Corrense Roberto, que miedo Joder, estos son un poco pesados Los toros estos La verdad Es que además no meten malas hostias Te lanzan para arriba Te llevan a la verga Otro tío Paso Yo sabía que tenía que gastar los niveles Madre mía Demasiado grande, ¿no? Sí Demasiado miedo Roberto, yo no voy a bajar por ahí Otro cero Con tus muertos me va a tirar Es que la verdad Es que la verdad Ahí ya está Ya puedo bajar por ahí Bueno Es que no sé si lo mejor va a ser bajar O quedarnos a ese nivel Igual es mejor que quedarnos a este nivel Igual Pues vamos ¿Por aquí por la izquierda o qué? No sé A ver, yo farmearía materiales hasta aquí A ver si tardamos en 20 Su puta madre De verdad Mira como se va Los pequeños si les pega se va Sí, sí Se caga Como que entienden que Aquí me han dado Los árboles estos lo que me rayo Es que parece que tienen Que no me hagas a por mí Pesado Venga, te la vas a llevar Pero salen muchos de estos Demasiado Me ha dado algo A ver, raíces carmesis Eh, ¿dónde estás? Eh, ¿dónde estaba antes? Sí Nada más A ver Que yo buscaría Algún bioma más Que llevamos 3, ¿no? ¿Y cuántos hay? Creo que hay 5 Llevamos 3 de 5 Llevamos 3 A ver, supongo que el bioma neutro Del propio Nether Ya es 1 Ah, joder Es que me da cosa por Héctor, ¿sabes? Porque no me da él Ya A ver, yo es que no puedo picar nada Porque ya voy a full De materiales Ya Pero que llevas encima, hijo Ya, esa es la cosa Que tampoco te creas Que llevo mucho, ¿eh? Mira que lo he dejado todo ¿Qué ha pasado? Cerdo tú, César Me cae Vale, vale Creo que no No he muerto Pues no sé por qué Es que me parece muy peligroso Moverse por aquí Ya Hay que tener Alma de parkurero A ver, por aquí Este suelo Ya vienen los guachos estos, tío Pero son como jabalíes, ¿no? Sí, yo qué sé, tío Yo lo que no entiendo es por qué están aquí ¿Dónde están los guachos estos? Nada, vuelvo, vuelvo Estaba buscando un poquito De vainas ¿Por qué se puede andar? Sí, estoy por esa zona Pero, espérate Ahora te he perdido yo a ti A ver ¿Sabía dónde estabas? Ah, yo te veo, yo te veo abajo Vale, vale Vale Ahora lo escucho Es como Parece como lo mismo que suena Joder, qué pesados Vale Madre mía Si no me estaba mirando Y me ha llevado a cuenca Bueno, ahora elijo Venga, te vas ahí Que no manda Uy, Roberto Todo eso por abajo es la boca ¿Qué lava amarilla monstaza? ¿A cuál te refieres? ¿A esta? Creo que no Creo que se refería a los cubos De bailongos Ah, vale A esto A los brillongos A esto Son cubos de bailongos Sí, sí, a eso ¿A cuál de todo, César? ¿Al cubo o al lío? Al cubo o a la lava ¿O al cubo de lava? A la lava Bueno, yo la veo igual Igual es tema de color Que tú la ves distinta En tu... Oye, Roberto No me gusta este sitio No, no, no No está bien No me siento Con ganas de Avanzar Por el brillo del PC Puede ser Yo es que ahora lo he puesto bien Lo he puesto bien el color Porque tenía el brillo fatal Lo tenía como una puta mierda Entonces Hostia Vale, me he caído Ay Por aquí parece Bioma normal De nether Ya verás para volver Sí, sí No sé si quiero seguir avanzando ¿Quién dice bioma normal? Dice He caído al profundo Eh, ¿qué es eso? ¿Eso es oscuro? O me lo parece a mí ¿El qué? ¿Esto es una fortaleza? Eh, puede ser una fortaleza Pero no O sea, creo que ya no existen las fortalezas Tal y como las conocemos Oye, mira, Roberto ¿Te puedo subir? ¿Dónde estás? ¿Con las enredaderas? Oh, qué guapo A ver Podemos ir para allá, eh Uf, Roberto Es consciente de la caída que hay Hombre, la caída que hay es morirse Uf, me está sudando el dedo meñique Sí, es fortaleza Pero de las extrañas O sea, creo que esto es nuevo también No sé si ese es el mejor momento Para entrar en la fortaleza, eh Roberto ¿Por? Prepara la F Siento decirte que no Míralo ¿Qué tiempos aquellos? ¿Y esto qué es? Ay, no me lo puedo llevar, tío Por la espada esta Ah, claro Ladrillos de piedra negra pulida gritado Joder, chaval Vaya nombre que le han puesto Adéntrate en una En un bastión en ruinas Esto es un bastión en ruinas Yo esto sí que no lo haría sin Héctor, ¿ves? ¿Y esto qué es? Basalto Hay un cerdo tochino que viene para acá, eh No estamos tan altos, eh Hostia, hay muchos cerdo chinos ahí dentro, eh Sí, es que esto no va a ser No va a ser fácil Y yo no llevo arco Cuidado No Uf, hijo de puta Vale, vale Aquí tenemos que tener mucho cuidado, eh Eh, yo me alejaría de aquí hasta aquí Sí, vamos a alejarnos, vamos a alejarnos Porque no... No me veré con puta Además, debería comer Joder, hay un... Hay un hijo de puta ahí Mira algo Aunque, espera Un momento Por donde tenemos que venir, eh Pues arco, Roberto Que viene Menos mal Lo he matado de dos Vale, pues esto es otro bioma ¿O no? Yo creo que no es un bioma Esto no es bioma Lo que me gustaría saber Donde está la nederite, eso El mineral Creo que estaba por abajo siempre Igual que mineral Es que creo que está siempre como por abajo En las capas inferiores Vamos a guardar también esta ubicación ¿Qué es? A ver, que ponerla en el chat tampoco es guardarla Yo te voy avisando de eso por si... 4, 9, 7 Mierda, no me ha acordado Guau, estoy mirando cosa mala, Roberto 4, 9, 7 Menos 142 Pues vete 4, 9, 7 Eso voy a hacer, pero no quiero que me eche Bueno, no te muevas hasta aquí Ah, y 142 Mierda Joder, se ha quedado en el peor sitio Vale, yo creo que con esto ¿Habrá agua? Eso es otro No, ese es el de los putos árboles Me voy a llevar piedra de esta Me estoy agachando ese gilipollas ¿Qué coño será esto, tío? Cosa más rara Ah, o sea Esto es otra cosa distinta Ladrillos de piedra negra pulida ¿Y esto qué era? Agrietado, ¿no? Joder Joder, chaval Está bastante guapo el puto negro Como lo han dejado Mirad los putos jabalíes ahí abajo ¿Eso qué son? Ah, eso lo he dicho Hola ¿Habéis escuchado a mi madre hablar conmigo? Eh, no Oye, eh Roberto Estoy donde estaba Gracias por tu apariencia Estamos muy lejos Y te escucho a ti muy lejos Ahora ¿A dónde va Roberto? A por Héctor, ¿no? Digo yo Ah, vale Hay otro de estos, Laura ¿Con mis coordenadas? ¿Otro de qué? Creo que las tenemos apuntadas Joder Me vas a encontrar con unos toros malignos ¿Con unos toros malignos? Sí, sí Yo me he muerto Y he hecho trampitas Pero me he muerto porque no había entrado, ¿sabes? Estaba en la pantalla Esperando Y de repente me he muerto, ¿sabes? Porque me lo ha dicho Roberto Si no, no me he mentido Hay que ir para aquí A ver, Roberto Ves despacio que yo no me la juego como tú Pero si hay no jugársela Bueno, César, tío ¿Cómo que no jugársela, Roberto? Yo hoy no creo que le dé al cot No jugársela y ir a subir ¿Dónde está? Aquí Madre Hemos encontrado una fortaleza, Héctor Oh Pero de las nuevas Porque creo que ya no existen de las otras Mañana sí, mañana sí la daré Son distintas O sea, tienen un material nuevo Y luego hemos encontrado Y no parecen fáciles desde fuera No está muy claro Hemos encontrado Otro bioma Roberto, te he perdido Hay un ghast Me está atacando, me está atacando un ghast Y no tengo nada para defenderme Joder, puto es jabalí, de verdad, ¿eh? Madre mía, me está atacando un ghast Madre mía, como te lanza para arriba Es que te manda, te manda la verdad Eh, ¿cuáles son las coordenadas? Ya no sabe que estoy aquí Ya no las puedo ver ¿Cuál es él? Hectaria, no, pero no ¿Cómo lo llamaba antes? Solo puedo mandar Vale, 4, 5, 6, 2, 6, 7 4, 5, 6 Uy, uy, caralía ¿Cuánto? Que tienes que subir el pase Putoces 4, 5 O sea, hacia aquí Y Luego hacia positivo Hacia allá Cuidado que hay el roto en todo esto, ¿eh? Es que va con ballesta, tío Es que me come los huevos Seguirá el ghast por aquí ¿Los ghasts se van? Eh... Se van, pues no lo sé Se van moviendo O sea, que a lo mejor puede ser que desaparezca Vale, es por aquí Por aquí no me suena, Roberto No, a mí tampoco Porque hemos pasado de un bioma a otro Ya A ver 4, 5, 6 Y luego ya vamos todo recto Eh... ¿What are you, Roberto? He subido Eh, ¿hasta dónde? Espérate Nada, muy poco A ver tu altura ¿Dónde detrás? Joder 2, 6, 7 Coño, qué pesado Te la has llevado tú Te la has puesto en medio justo Sí, pero no me ha hecho daño Joder, tío, qué pesado Jonsi ¿Cómo era? Eh... 2, 6, 7 Vale, 2, 6, 7 Creo que es hacia aquí Sí, vale Necesitamos ir 200 bloques Hacia allá De donde estamos yendo ahora Buah, es que tendrías para... Sí Yo voy detrás tuya ¿Qué tal Baudela hace? Es lo que le oís esto por ahí A Laura le va muy mal Pero a mí No sé Ahora me va mejor Mi hermano Saido Me dice que no está jugando con la place Me dice que no está jugando con la place ¿Qué tal cojones? Me quita el bufio con las orejas ¿No? Vamos a ver Como salga la vaquilla hay que echar corriendo para atrás ¿Por qué? Porque la lava se esparce muy rápido Ah, la lava Te he tenido la vaquilla Y digo, ¿qué dices? ¿Por qué? Si aquí no nos manda ningún Cuando salga la vaquilla por aquí Vale, estamos en... Vale, todavía nos quedan 100 bloques Bueno Ah, mira, sí ¿Está aquí el azul? Vale, sí Está aquí el de más azul, sí Estamos ya a punto, Héctor Estamos ya a punto A puntito de caramelo Vale, pues aquí es el 3 Vale, espérate ¿Puede ser que fuera por arriba? 100 bloques ahora Ah, coño Que no estamos a... Suenan cosas muy raras ¿Estamos avanzando? Ah, sí, sí Joder Estaba mirando una que no era Excel Ya voy a full, tío Ya, yo también A full del Estambul ¿Cuántas cosas habéis cogido? Vale, debería ser por aquí Lo he perdido todo Qué tontos No, hemos solamente visto un bioma más Sí, hemos visto uno... Uno rojo Es como estos árboles Pero en rojo Dino coordenadas, Héctor Que más o menos es por aquí Donde estamos Eh, vale Eh... Esto es muy pequeño Estamos en un sitio amplio 456, 260 Veo vuestros nombres ¿Sí? Yo no veo ¿Cómo es su nombre? Tiene que ser hacia aquí Y un poquito hacia abajo A ver Eh... Gracias Kenito De nada Supongo El gas, el gas de nuevo El gas de nuevo Vale, Héctor, te veo Hostia, menos mal que tengo caída de pluma Me he cagado Eh... Yo no sé cómo salir de aquí Héctor, te he visto El gas de nuevo Roberto, ¿cómo bajo de aquí? Vuelve, loco Eh... Espérate, voy yo Voy yo para arriba Es que no me quiere tirar así Lo que pasa es que en vez de darle al control Le he dado al otro Vale, ya Vale, a ver Él es esa A ver Qué cagada ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Te he visto antes Cuando te has asomado Me ha subido todo el calor ¿Cuánto hace que juega en Minecraft? No, no, no Yo sí, yo me mato Yo sí, yo me mato Y ve a Héctor y no ve a Laura Héctor, hola Te estoy viendo ¿Dónde está Laura? Ah, estás aquí arriba Te puedes tirar aquí A la piedra Eh, ¿para qué me voy a tirar? Coño, tírate Ajá, es que hay que meter Eh, a jugar al Minecraft Pues no sé Desde... ¿Dos mil... Once? Podría ser por ahí Vente por aquí, Laura Vale Casi muero por segundo Espérate, que igual Héctor Y sí, la verdad es que Mucha nostalgia Recordar la primera vez Que juegas al Minecraft aquí Estoy aquí, chavales ¿A dónde vais? Pues no sé Roberto Ah, vale Ah, vale Vale, entonces vete con Héctor Así que por eso te he dicho ¿Para qué voy a bajar? Si estamos aquí Es que me acuerdo La primera vez que juegas al Minecraft Es como... ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué hago ahora? Te haces una casa de barro Y te piensas que eres el puto amo La verdad es que estaba guapo Roberto, por el culo te lamento Vale, entonces Subimos a dónde está, ¿no? No rima, tío Si hubiese rimado No hubiese estado mejor, la verdad Roberto, por el culo te la injerto Te la inserto, ¿no? Mejor Bueno Sí, porque hay injertos Dos chinos hablando Ala, ¿qué es esto? Ala, ¿y esto? Ah, vale Un chiste, venga Dos chinos hablando Ayer me compré un nuevo coche Escombros ancestrales Un alfa Lomeo Escombros ancestrales He conseguido, chavales Lomeas y te parto Y te parto el cuello Me hacen gracia esos chistes Escombros ancestrales Yo... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Mira A ver, suéltalo ¿Qué coño ha puesto en bloque? Que lo sueltes ¿Se ha desaparecido? No, lo tienes en la mano Ahora Se me ha buggeado ¿Qué es con el pico? Sí Joder, chaval Con bros ancestrales Ah, me lo ha quitado el perro Suéltamelo, anda ¿Lo tengo yo? Sí, sí Ah A ver, chicos Esperadme que me voy a hacer un clip ¿Vale? Es esto, es esto Es esto lo del nederite, chavales Ah, pues es negro Para el este negro Para el material negro ¿Qué material negro? El que es más duro que el diamante ¿Y dónde lo podemos picar? ¿Lo buscamos? Sí, creo que sale por ahí No sé por dónde Pero, pero, ¿qué? O sea, no entiendo No entiendo ¿Ese bloque qué ha? En el directo como que hay por cobrillo Eso es porque tienes la pantalla más calibrada, Héctor Me pasó exactamente lo mismo Y tú en tu pantalla lo ves bien Pero en el directo, que es como se debería ver No se ve también O que tu otra pantalla la tienes mal Creo que sé por qué es Chicos, es en el chat Porque nadie me escucha, por favor A ver, ¿el bloque ese qué hace? Que es que no me he enterado A ver, ¿ese bloque? ¿Has visto que cuando lo has cogido Te salía arriba a la derecha como para craftear algo? No Bueno, pues te sale algo Y no sé si es Si lo pones al horno Te sale Exacto, te salen como unas placas Y esas placas Si pones Nueve y uno de diamante O uno y uno de diamante Se hace uno de negrite No sé exactamente como es Porque es que no lo he mirado muy bien Pero Bueno, da igual ¿Esto se pica con el hacha, chaval? Se pica con la mano también O sea que va a la misma velocidad ¿Serio? Sí Si no, creo que unas tijeras Supongo que se picara más rápido Se supone que es como Por donde hemos venido Son como hojas, ¿no? Entiendo yo No sé por donde hemos venido Creo que era rollo Recto o así No Bueno, no sé Hemos llegado picando por algún lado Sí, sí, eso me acuerdo Pero ¿Por dónde? Bueno, me he guardado las coordenadas, ¿no? 900 O sea, 497 menos 142 Joder, me equivoco así A ver, Héctor, no Tampoco te ¿Cómo vas a comer todo lo que veas? ¿Por qué? O sea Hacia atrás Héctor, por cierto Mira qué madera más guapa Hacia allá Dan estos árboles Que sí Esta es la que te digo De usar en la casa De debajo del árbol O sea, debajo del agua De debajo del árbol Mira La pulida De esa tengo yo Mira Ah, no Es distinta No cojas de la pulida Coge de la normal Y luego ya la pulimos Claro, claro De hecho, esta la voy a tirar Ah, coño No, pero aún así la pulida No la tires Que nos viene bien Que también vamos a necesitar pulida Pero, Héctor Que para eso cojo normal La cosa es que estos No dan semillas, ¿no? Nada más te llevas, ¿sabes? O sea Me refiero que ya hay bloques de pulida ¿Cómo? ¿Dónde estáis, chavales? ¿Por qué se he perdido así? Eh, porque te pones a hacer Por el túnel Sí Vale, vale Tío, le he sacado la espada Al cerdo este Al jabalí Y se ha achantado Es que tú no lo has visto Los jabalí todavía, ¿no? Los jabalí todavía Ya los había visto En la... Ah Qué guapo Qué guapo Hostia, qué guapo, tío Esto es madera, Héctor ¿Esto es madera? Ya, ya, ya Está muy guay Pero, hostia, espérate Alguien me deja su hacha A ver si no lo voy a utilizar Uh, así no está mal Toma Yo te dejo esa Que no tiene... Está sin encantar Ok Da igual Va mucho más mamada Que una de... Te ha hecho una de madre Sí, tío Porque mientras vení Es que ahí recolectan Eh... Y mira, estas enredaderas Mira qué guapas, Héctor Está guapísimo Estas enredaderas 497 menos 140 Quiero coger todo Quiero coger todo Quiero coger todo Me voy a seguir por aquí, ¿eh? Estas enredaderas, Héctor Hostia, chaval ¿Pero qué hacen aquí Estos de fiesta? Cuida, cuida, Héctor Cuida, cuida que va por ti Al pequeño si le pegas una joya Se pide Cuida que aquí hay cuatro Pero y estos te hacen mucho daño Eh, pruébalo Te llevan a una pa'rriba Hala, hala ¿Y qué te dan? Carne Chicha Cuida El puto bebé Al carne de jabalí Al bebé No, el bebé No es como la de cerdo Da dos de cerdo, creo Eh, como he dicho yo, tío Se me ha olvidado 497 menos 142 O sea, para acá Quiero de todo, ¿eh? Quiero de todo Ya Eso me ha pasado A mi interés Y la mierda Que voy recogiendo Dime que no está pillando nada Porque tenía el inventario lleno Puede pasar ¿Me estáis siguiendo? Ah, no, sí que lo tengo Pero ya tengo el inventario A full del Estambul Suelta a la Netherrack Tienes que tener un mazo Aquí es que voy recogiendo Netherrack Ya, yo también Que salgan aquí partículas No sé por qué salen Héctor, no me empujes No, no, no Perdón Hay caída grande No mucho, pero no me quiero caer Ah, bueno, pues hay que caer Sí, aquí era donde estábamos, Laura, creo, ¿eh? Me suena a mí Bueno, espérate Estaban ahí de charla Y les has interrumpido, Laura Sí, sí Es que te lo mereces Vale, aquí ya creo que era donde estábamos Más o menos Vale A ver Vale, yo, yo ando con un bloque Vaya flechazo que me llevan la cara Qué carnesita que da Héctor, que los cerdos van con vallesta Cerdo cruda, tío Pero por qué te da cerdo Ese es jabalí Bueno Están ahí, ahí Roberto, ¿dónde estás? Me he enredado Joder, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hemos matado a sus madres? Hay más, o pues por ahí hay más Que ya los... Externiata a los pequeños Joder, tú, escucha Espérate, espérate No, los pequeños no hacen nada ¿Qué es esto? Yo qué sé Se armó la marimorena Madre mía, madre mía ¡Hala, hala! La puta espada de Roberto Me matan ¿Qué ha quedado yo? ¿Quién está cocinando esto? Nadie Madre mía, que ha dejado Hay gente de carne cocinada Ya, porque si les matas con fuego Pues a eso me refiero, Roberto Ah, vale Hay otro pillado ¿Qué es esto? ¿Qué he soltado? Cuatro, ¿qué he dicho yo? Cuatro, nueve, siete Ah, pero sí Yo tengo lo del fuego ¿Por qué tengo lo del fuego? Aspecto ismio lo tengo también Hostia, chaval No llevaréis comida de sobra, ¿no? ¿El qué? Hostia Suelta una lágrima ¿Dónde estáis? Tengo que comer un momento, chicos No sé por qué Ah, vale Yo estoy viendo a alguien en el nombre Vale Cuatro, nueve, siete menos ciento Ese no le he hecho Este venía a pegarme Este visto con ganas Este me ha mirado mal A ver, Héctor Deja de avanzar Porque Roberto se ha quedado atrás Y no sé dónde está No, yo os he visto el nombre antes Mira, ahí hay uno con ballesta No se está apuntando Ah, vale Está disparando al jabalí El señor de la ballesta Está disparando al jabalí Ah, o no Míralo, míralo, míralo Está cazando Está cazando, tío Es un acontecimiento En el Minecraft ¿Vamos o qué? Mira cómo van a matar al jabalí No Ay, casi muere Me he cagado, me he cagado Escucha No, no ven Mate a este capullo por Jabalí, jabalí Por matar al jabalí, tío Qué mala persona Martín, tío Tú no juegas al COD Está barra César y Pablo Creo Bueno, César seguro Pablo no sé No No Al COD No A mierdas no juego ¿Y al Valorant, tío? Menos 100 Roberto, no me siento a gusto por aquí No, a mí no me gusta Pero hay que ir Está guapo el Valorant Está bien, la verdad Al principio está puy Hostia, Roberto Hasta que no te haces a él Voy a complicar Pero es estilo counter Con Con ventajas Lo malo es que creo que ya han cerrado la beta O sea, creo que ya no Creo que se lo cerraron el 25 O sea, mañana ¿Sí? Pero lo van a sacar el día 2 Claro, lo van a sacar en junio el día 2 Ah, bueno O sea, la semana que viene Eh, mira, mira Hola, hola, espérate Está aquí, está aquí Es esto, ¿no? O esta es otra ¿Dónde? Hay bloques de hielo Al GTA Sí, al GTA sí A ver, yo al roleplay creo que no voy a volver a jugar Pero igual me he hecho algún día Pero esto sí que juegan al roleplay Bueno, por lo menos ahí está él jugando, ¿no? Sí Hostia, tú Para ver si matamos por ahí ¡Hostias! Bloques de oro En la fortaleza Qué bueno es eso, ¿no? Por aquí arriba Mira, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es este material? Este es basalto Ah, yo quiero basalto Yo quiero basbafo Oh, brillante ¿Qué he suelto yo ahora? Los pepitas de mierda de oro Más alto Adiós, este bloque negro Cómo mola, tío Ya ves Qué susto me ha dado Ojo, ¿y esto qué es? Ojo Ah, da pepitas Vaya mierda Estaba togua por el bloque Está togua por el bloque y da pepitas A ver, ¿por dónde entramos? Son distintos bloques cada uno, tío Me los ponen Está aquí no es alto Este es basalto No, porque hay algunos que están rotos y otros no Claro Ah A ver, hay que bajar al oro Yo pillaba ese oro, eh Que son bastante rotos Que no sirve para nada, pero bueno Hostia, y esto de abajo todo es... Nederite Para hacer nederite Hostia Así que para abajo A ver, Roberto, espérate Cabrón Ya ves todo esto Ay, que no... Ay, hostia Ah, nada, de vida O no es esto Ah, no, esto es basalto pulido Joder, me he rayado, tío Ya decía, yo digo, no puede ser ¿Y esto? No me encaja Esto me lo mazo, tío Es guay Voy a hacer una seta contagiada, tío Dios, mirad este bloque ¿Qué es? Piedra negra pulida cincelada Dios, míralo Tiene una cara A ver Ala, que guapo Parece como algo de Mario Bros, ¿no? Sí Como la setita de Mario Bros Es a gusto, sí Pensaba que iba a tener dentro el oro O algo Hostia, pues Once de oro y... Porque se me han caído algunos Bueno, perdón Aquí que hay caída ¿Por dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? A la fortaleza, Héctor Aquí abajo hay entrada Eh, sí Yo creo que sí que me voy a pillar el Valhalla, ¿eh? Cuando salga Creo que tiene buena pinta A ver, voy a esperar un poco A ver lo que he dicho ¿Entramos o qué? A ver, tú dejas el... Pero... Eh... ¿Entramos? ¿Entramos por aquí o por dónde? Como veáis Es que no sé muy bien cuál es la entrada Parece arriba, ¿no? Más la entrada Más que esto A ver Y ver esa la de Vikings a la vez La de Vikings No me la he visto Pero igual... Igual cae también, ¿eh? Si me da por... Si me da por verlo Madre mía, por aquí hay de todo Digamos entonces a qué va a entrar Está guapa, ya Todo el mundo dice que está guay la serie Y es que no... No sé Piedra negra, áurea, tío Está muy guapa, Vikings ¿Sí? ¿Cuál? Hostia, me he tirado, chavales ¿Cuál está guapa? No me entienden Vikings o Vikings Vikingos Yo lo dejo en la temporada ¿Dónde está Roberto? Me he tirado, me he tirado Y la he liado yo creo Madre mía lo que hay aquí Hostia puta Héctor, ¿dónde está Roberto? Me ha petadísimo No lo sé, ¿a dónde te has tirado Roberto? Me he tirado, me he tirado Bueno, bueno, la gente que hay aquí, chaval Y no tengo comida Uf, retirada a esta Es que no sé dónde te has tirado Roberto Si no fueras hablando con... Uy, casi me caigo en la lava Eh, pues me he tirado por un hueco Ahí, justo donde estáis Eh, hijo de puta Por ahí me he tirado Oh, puta ¿Tenéis comida, chavales? Sí, sí, a ver No me sobra, eh No me sobra Te puedo dejar una pu... Toma Que suelto, que suelto Puta madre Vete de aquí ¿Este por qué? ¿Por qué lleva la cara con algo? ¿O no? Ah, no No, no Eh, hijo de puta Pensaba que llevaba la cara con algo Eh, eh Que se arma la mariponera aquí Vale, eh Pues yo subiría, eh Es que nos parece que aquí no hay nada Madre mía, tío Yo creo que es arriba de todo Sí ¿Habéis visto las cadenas? Qué guapas Sí ¿Qué cadenas? Las dos rodillos Ah, coño, es verdad ¿Y por qué está tan...? La puedo llevar, bueno O aprender a graciarla Sí Ah, coño, qué guapo Esto... Esto para la decoración Va a ser un antes y un después Uy Qué susto esa lava Hostia, la lava Hostia, que se está spawneando, tú Va, chavales Venid aquí Vamos a subir ¿A dónde? Yo creo que vamos a subir arriba, ¿no? Sí, pero cuidadito ¿Dónde vamos? Esto me da ¿Pero por la lava, loco? No, hombre, no Ah, vale, vale Pero también te digo ¿Esta fortaleza tendrá algo? Cerdos Cerdos son falados Como a nosotros no me gusta En cuántas horas voy a ir un cerdo, eh Es que no es una fortaleza como que digas Tiene la entrada súper clara Es que está como roto Coño, ¿tiene jaleras también esto? Sí Esta es la misma en la que estábamos ¿Un cofre aquí? Cerdos a la guerra ¿Qué coño es eso? No sé ¿Una cofre? Eh, una ballesta Saqué un cofre en la ruta Una piedra imán ¿Y qué? Una piedra imán ¿Y qué? Paso Hostia, unas botas con paso helado, eh Eso está guapo Cuidadito Vas haciendo hielo cuando Sí, sí ¿En serio? Piedra imán Tengo una cosa que se llama piedra imán ¿Y qué? Imán Perdón Y una ballesta con irrompibilidad, 3 Que paradoxalmente Está un poquito rota Pues esa ballesta le pone el de que recargue más rápido El encantamiento que dijimos antes A ver, ¿por dónde va? ¿Tendrá solo esto? ¿Creéis que solo tendrá eso? No sé ¿Creéis que hay mucha pared para solo eso? Tiene que haber más por otro lado, ¿no? Por ahí yo creo, ¿no? Puede ser Joder, qué calor tengo, chaval Mierda, eh Estas son fires, Roberto Es que estoy muy hot Por aquí Uy, qué guay No sé ¿Esto era algún lado? Por ejemplo, ¿no? No sé ¿Hace de aquí? Es que no, no entiendo todavía No he pillado el funcionamiento bien Mira, aquí hay un cerdo Me ha dado una piedra imán Ahora bien El cerdo ese me va a atacar Lo reviento Lo reviento, ese no Es que mira, es que abajo por allí hay más Vale, vale ¿Y qué se puede hacer? Ah, vale Joder, cuidado ¿Qué hay? Creo que venía un jabalí Aparta Ya lo pillo, ya sé para qué es la piedra imán Es para La pones en tu casa o algo así Le das una brújula Y la brújula esa siempre te marca Hacia la piedra Y ya está Alguno que en verdad Está guay Para localizar un sitio siempre Y en el nether Y en el nether que las brújulas no funcionan También está guay Vale, que hace mucho O sea que podemos encontrar con la brújula más sitios No, no, no Tienes que poner la piedra Tienes que poner la piedra Le das clic derecho con la brújula Y siempre te marca No, pero siempre te marca ese bloque O sea, le tienes que ver con una brújula Joder Ah, vale, vale Siempre te marca ese bloque Yo creo que esto ya está explorado Por ahí, eso no lo hemos explorado, ¿no? O eso es donde estaba el oro Eso es donde estaba el oro Vale, pues entonces vamos Vale Yo me piraré en 15 minutillos ¿Qué mal se habéis encontrado? Nada más ha sido relevante No No, hasta aquí hemos llegado Vale, pues vamos a explorar un poco más O volvemos ¿Exploramos un poco más o volvemos? Podemos explorar Sí, total Pero ¿pa' dónde? Esperad que luego hay que volver, chavales A mí no me va a dar tiempo a volver Quedaos con las coordenadas del nether No las perdáis Que eran 21, 162 21, 162 son Sí, es picando cuando Si no lo dejamos ahí Y el próximo capítulo es volviendo del nether También Ya verás No vamos a volver a encontrar No vamos a ver a nuestra casa Y a nuestros Nunca más Y lo digo por mi aldea ¿No? Nuestro familiar Ya mis mascotas Y por mi guaca champiñón Mira el enderman ese No le veas ¿Dónde está? Es que eso parece casi debajo del agua, tío Esa parte de ahí No sé hacia dónde ir ¿Hacia dónde vamos? No sé a dónde Héctor, ¿tú luego juegas un poco roleplay? Un Valorant Valorant, es que estamos un día jugando al Valorant Y Valorant es mucho Valorant El Valorant es el nuevo Fortnite character Ya, sí, no te digo yo que no, pero... Mañana le damos roleplay Es que mañana le vas a usar roleplay y yo le voy a jugar La verdad es que sí Es que pudiendo jugar ahora un roleplay Y luego por la noche un Valorant Es que me apetece un Valorant, tío No puedo remediar mis... Mis apetecimientos Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos, chavales? No sé, porque no sé hacia dónde ir Decid vosotros No lo sé, tío Vamos hacia el biomaestre Joder, deberían implementar marcar en Minecraft Pero ya, ¿eh? Vamos Nos están esperando ahí, ayer No me da mucha confianza Tirarme por ahí por la lava Cuando hay un señor con una ballesta ¿Decías? Es que voy abriendo camino Hombre, es que te dejamos a ti primero No, no voy a hacer que moráis Que moráis He dicho que muramos nosotros Ya, ya, ya Yo ya perdí a Roberto Me he seguido recto, pero ¿dónde estáis? Joder, pues que vamos cogiendo cosas, Roberto Se habéis parado de coger cuartos, seguro Que... no... Si eres un pringao con los bolsillos llenos Es un stracu Ya, es que yo no puedo coger nada más Y aquí parece como que se acaba un poco ¿Deberían implementar mochilas en Minecraft ya? Las existen Ya, ya sé que teníamos un... No, no Y sin mod ¿Sin mod? ¿Cómo? Tienes que ir a Len Y una cosa se llama Skulker Box O Sulker Box o algo así Sí, los cofres de Sulker Y esos son como mochilas O los cofres de Len También más o menos Te pueden hacer las veces de mochila Qué guapo Oye, ¿dónde has ido, Roberto? Ah, pero es que No es una... No es una mochila como tal Porque es como sería como muy fácil Es un cofre, pero que te lo puedes llevar Claro, y sería como algo muy fácil Si la tienes desde el principio Es como que te tienes que currar Llegar hasta Len Pues vaya Una sala ¿Y dónde están en el, eh? Pero ¿hay varias o solo hay una? No, no, hay varias Hay muchísimas ¿Y dónde hay? En las fortalezas de Len Para eso te tienes que ir al otro sitio Que dijimos que hay que ir Pues habrá que ir Pues sí ¿A dónde vamos? Bueno, no sé No tengo ni idea Estoy siguiendo a Robert Es que no sé si por aquí hay algo, eh Caída ¿Hay caída? Sí 8 además Hostia Que sí hay caída Roberto te la jugabas mucho, eh A que sí A que a Roberto se la suda Yo por lo menos Tiene que haber dos bloques Lo que es Lo que es Ahí hay dos bloques Tío, vas a otro nivel A ver cuando Es que he jugado mucho Minecraft Entonces eso Ahí encima la va, tío No hay ni potas jugármela Si no llevo Aquí hay que costurar Creo que aquí no hay nada, eh O sea No hace falta que subáis No hay nada Joder, me cago en tu puta vida Roberto Ahora tenemos que volver a bajar Coño, se da mi culpa Yo estoy aquí abriendo camino No diciendo que vengáis ¿Dónde estáis? Joder, pues sígué Néate, Roberto Eh... ¿Hacia dónde vamos? Es que por aquí hemos dicho Que no había nada, ¿no? Ah, sí Por aquí sí hay cosas Mierdito ¿Qué suena? No sé Ah, un magma Hostia, me la ha saltado la flecha, tío ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? Ese es el magma cube de toda la vida Esto es como un airline Pero de magma Qué guapo En verdad no lo había visto No No O quizá hace muchísimo tiempo No me acuerdo Eso puede ser Nosotros viajábamos al Nether En nuestros antiguos mundos Desde hace mil años Con tu canal de YouTube Yo sí ¿Y yo no? O sea, yo sí digo que yo sé que yo he viajado No sé tú Roberto, ¿dónde estás? No me acuerdo, tío En algún capítulo seguro que sale Todavía lo tienes por ahí, ¿no? Sí, lo tengo Pero no me suena, ¿eh? Es que en verdad lo único que me suena Es lo de Cada vez que yo decía ¡Op! Y Héctor decía ¡Op! ¡Op! ¡Opa! ¡Gan cancel! ¿Qué cojones? ¿En serio, tío? Sí Y te lo juro Porque igual yo hacía mucho Lo del ¡Op! Y todo Socorro, socorro, socorro ¿Dónde estás? Todos muertos, todos muertos Hay mucho terdo Mucho terdo por ahí Todos muertos Se ha hecho el time entero el cabrón No, en verdad, aún Escucha, esto Esto es otro Esto es otra Ah, no Dale Que de cerdos hay aquí, ¿no? Sí Ten cuidado con los agresivos, ¿eh? Mira, ahí Hay un Hay Enderman, tío Sí Sí, hay dos Y hay un Lanzabora Un last Lanzabora ahí durmiendo Madre mía, de un tiro, Roberto Está rotísimo este arco ¿Cómo lo has hecho? Realmente, ¿qué biomas más nos faltan? ¿No hemos mirado? Nos faltan dos ¿Qué son cuáles? Eso no lo sé Es que lo ponen en Minecraft Que son cinco biomas Y llevamos tres Uno de ellos era el Normal Nosotros todos los tenemos justo aquí Un gas Nos ataca Mátalo, Roberto Madre mía Qué mamá Pues no sé No sé hacia dónde ir ya Ah, estoy perdido Bueno, para volver Va a estar complicado Sí ¿Qué ha pasado? Hijo puta, el puto cerdo Te he salvado, Roberto Bueno ¿Dónde estás? Me he caído Ah Mira, me está salvando Que tengo Caída de pluma Si no tuviese el encantamiento De caída de pluma Estaría ahora mismo Me has muerto ¿Qué muerto? Sí Sí, sí Porque... Yo todavía no me he caído Yo soy salvador Joder, me he vuelto a caer Dante Iba a leer... Joder, iba a leer Danit Iba a leer Danit El hambre La jugamos porque es la 1.16 Pero es la beta Y todavía está en fase de prueba Pero la puedes jugar Es la snapshot Así que esto No sé si has puesto el mensajero Mucho tiempo, perdona No suelo leer el chat Así Para que me vayas conociendo Para que te vayas acostumbrando A lo que soy No, no, no Si suelo leerlo Lo que pasa es que me tiran Ya, aún no sé cómo jugarlo Pues mira Muy fácil Espera ¿Aquí que juegas? ¿En PC? ¿O en...? Sí, ya pasaron un par de minutos Sorry, perdona, tío Estoy bien enamorado de la vida ¿En dónde juegas? ¿PC o en qué plataforma? Dependiendo de eso PC, claro Pues con... No sé si tendrás un premium Pero con la versión... Y espera ¿Qué juegas? En... ¿Cómo se llama? En la versión... ¿Cómo se llaman? ¿La Bedrock o Java? Porque en Bedrock no está No tiene por qué Bedrock es más barata Pero eso hay que comprarlo Sí o sí O la puedes craquear también No, la podrás craquear Joder Tío, puto Roberto Yo no sé qué Estoy buscando O sea, no hace falta Que me sigáis ahora Estoy buscando a ver si veo algo Yo no te sigo Creo Esperaré a que lo saquen En ti, Launcher Prueba en Launcher Fenix Si vas por Launcher Prueba en Launcher Fenix Y... ¡Ah! Y dependiendo de tu servidor Claro, ¿en qué servidor juegas? O sea, juegas por Hamachi Y nosotros jugamos en Aternos Que es la página de esta Todo gratis Todo frito, pirata No sé, no veo nada, ¿eh? O sea, no veo ningún bioma nuevo Volvemos así rápidamente Yo creo que me voy a pirar ya Ala, qué feo Rápidamente no se puede volver, ¿eh? No, rápidamente estos son... 20 o 30 minutos Sí, tiene razón Vale, pues Nos quedan dos biomas por encontrar Esto no me hace mucha gracia Bueno, para el próximo día También, ¿verdad? A ver, el próximo día vamos a buscar Nosotros biomas Y si ya el día siguiente volvemos ¿Os parece? Creo que hay mucho que hay Vamos a ver de Ángeles Eh, sí, Martín, tío A ver si... Cuando se pueda quedar Somos menos de 10 Mañana En una casa podemos estar Eh, yo con mis amigos Jugamos en Eternos también En Eternos En Aternos, supongo Con precauciones, sí Con dos siempre, Martín Amigos Eh, pues dile que lo actualice En el servidor En Eternos Que ponga la versión 1.16 Y luego en el launcher Pues lo pones Y... Bueno, yo voy a despedir ya Que no creo que no vamos a hacer nada Vamos a hacer esto Ah, sí Eh, Koke Y yo me cago en tu puta madre Ahora voy a cambiar esto Y Ale ¿Os queréis despedir, chavales? No, no A... Ah, sí me gusta A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo